Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están?, ¿cómo les va?, buen día a todos, a todas y a todos. Yo cuando pongo buen día en la red, hay días que me contestan más de mil buen días, impresionante, ¿no?, qué lindo que a pesar de la tecnología, de las redes, no perdamos esa maravillosa costumbre de decirnos buen día, ¿no?, de desearnos lo mejor, tan propia de nuestra cultura. Bueno, ayer diría el coso, ¿saben quién es el coso?, bueno el coso diría pasaron cosas, pasaron cosas. Ayer pudo sesionar la Cámara de Diputados, tratar un régimen especial de promoción del turismo, conseguir quórum, sesionar la Cámara de Diputados, a pesar de la feroz oposición. ¿Qué clarín de Cambiemos y de la Embajada Estados Unidos? ¿Qué tal es el golpe desestabilizador? Esa manada, hijos de puta, de gente de mierda que tenemos en este país. Sí, son esos. Gente que siempre juega el golpe a la desestabilización y que cuando alzan la bandera solo sirven mezquinos y podridos de interés. Buena coserción de masa. Sí, ¿qué estás diciendo, Luis? Sí, buena coserción de masa. Ayer, la verdad, el quórum lo consiguieron. El frente de todos y el labanismo, que jugó juntos, ¿no? Está buenísimo. 129 votos, que es el quórum. Fantástico. Ahora hay que ir por la reforma judicial. O sea, por el laufer. Hay que ir porque, y para que, Clarín, Cambiemos y la Embajada de Estados Unidos dejen de manejar el poder judicial en la Argentina. Ojalá que esta unidad se mantenga, ojalá que tengamos los votos. Y ahí estaban todos los odiadores juntos. Hablando de atropello a las instituciones. ¿Qué instituciones? El título de Clarín y de la nación de hoy es lamentable. El gobierno no consiguió consenso. ¿Qué es eso? ¿Qué título es la nación, Clarín? El gobierno lo que consiguió es quórum, no consenso. ¿Por qué mienten? ¿Por qué manipulan? ¿Cómo juegan con las palabras, no? Por favor, se consiguió quórum y se cesionó. El Congreso no es para conseguir consensos, es para conseguir quórum e imponer mayorías. Y se impuso la mayoría. ¿Quieren que les cuente en la Argentina las cosas que se consiguieron contra el pueblo, con nada más que 129 votos? Recordemos solamente el Menemato, la época impame del Menemato. Entonces, Clarín, la nación, lo lamento mucho. Qué consenso. Consiguieron quórum y sesionaron. Y del otro lado había gente hablando en un idioma que no se entiende. Lo dijo Alberto Korenblitz. Ayer publicamos la tablita, el científico argentino más prestigioso en el mundo. Vamos a tener en Navidad, si hacemos esto, 364 mil muertos. ¿Qué carajo esperan para tomar las medidas y adherir a las medidas que todos necesitamos? Se cagan en la vida de la gente. Ayer también estuvo en el centro de la escena el tema de las tomas de tierra. Bueno, yo fui el primer secretario de tierra de la Argentina. Algo conozco del tema. Un país que habría que denominar el país de la tierra. Argentina es el país de la tierra. Y en Argentina el que tuvo la tierra tuvo el poder. No sé si me entendés. No me voy a poner a contarte acá cómo 300 familias o personas jurídicas obtuvieron 20 millones de hectáreas. No lo voy a hacer. Pero fue a costa de la sangre, de la persecución, de la muerte, de etnias originarias, de cauchaje, de topelaje. Entonces, el tema de la toma de tierra es un tema de alto grado de complejidad. Pero voy a decir acá algo que, si no se calman, voy a ir hasta el hueso. Porque yo en esto conozco todo. Mi compañera de toda la vida, Alicia Sánchez, es la autora de la ley de tierra de la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? O sea, algo sabemos. Yo fui el primer secretario de tierra. Conozco el tema. En tema tierras, diría el brigadier general Juan Manuel de Rosas, no se mueve un pájaro en la pampa sin que yo lo sepa, decía Rosas. Bueno, con las tomas de la tierra, no se mueve una estaca, no se mueve un hilo que delimite, no hay toma que yo no conozca lo que pase. Entonces, voy a dirigirme a un tipo, a un pelotudo, individualista, ciego de vanidad, de narcisismo, al que llenaron de planes en el macrismo. Un tipo. Ese tipo irresponsablemente está alentando las tomas. Y atrás de las tomas viene la mugre. Viene, viste, al principio se te cuela cualquier personaje. Hasta que vos podés orientar, podés calibrar, podés purificar. Pero hay uno. Ciego de egoísmo. Narcisista. Pelotudo. Individualista. Incapaz de hacer las cosas colectivamente con el resto de las organizaciones, que se cortó solo y está haciendo esta cagada. Esta cagada que primero pone en tela de juicio una lucha alta en la lucha por la reforma urbana. Es una vergüenza que en la Argentina, el país de la tierra, haya gente que no tenga un 10 por 30 donde poner a su familia. Ahora, este tipo, este pelotudo, está bastardeando, bastardeando a los pobres a su posibilidades y a su capacidad de lucha. Porque está quemando una bandera en nombre de sus posibilidades y su oportunidad política. Por eso a vos, flaco, te miro a la cara. A los ojitos, cortala. Cortala, pará. Y además, ¿sabés qué? No se puede en medio de la pandemia mandar a los pobres a la muerte. Porque mandar a alguien a una toma hoy es mandarlo a la muerte. La toma es de por sí dura y te lo dice un tipo, te vive en una toma, ¿eh? Yo vivo en el tambo, que ya hace muchos años que, después de que tomamos, pudimos cooperativizarnos, comprar y escriturar, en un proceso hermoso. Y yo me quedé toda la vida en la toma. Ahora, Argentina vive una situación excepcional con la pandemia. Los primeros tiempos de una toma son durísimos, hay que dormir a la intemperie. No hay agua, no hay baños. Se vive de la peor manera. Entonces, este tarado que está haciendo eso, está quemando la bandera de la reforma humana y mandando a los pobres a la muerte, en medio de la pandemia del coronavirus. Pelotudo, cortala, porque voy a empezar a decir tu nombre. Entonces, pará, pará. Estoy muy caliente con vos. No son momentos de alentar, Tomás. Y la alentás con los planes que te dio Macri, hijo de puta, basura. Te lo digo bien clarito. Yo sé bien cómo es esto. A mí nadie me va a enseñar. No voy a enseñar lo que es una toma. Hace 40 años que trabajo en la toma de tierra. Respecto de la pandemia, veo a todos los lenguaraces hacer un juego terrible, el juego de la muerte. Nos han metido en una ruleta rusa. Por un lado, los números crecen, los números se consolidan, se amplían. Miles de infectados, miles de muertos. Y los grandes comunicadores del Grupo Clarín, del Grupo Clarín, alentando las aperturas, alentando la laxitud, alentando que se rompa con la cuarentena, alentando la libertad, entre comillas. Ese es el camino que han elegido para golpear a la Argentina, golpear su democracia e imponer sus podridos intereses. Se creen que van a zafar de ellos. Tené cuidado, mañeto, porque te puede agarrar el coronavirus a vos, eh. Mirá que con el coronavirus no hay autoblindado, ni departamento selecto en zona privilegiada que te salve, eh. Vos también podés morir, mañeto, de coronavirus, eh. Mirá lo que le pasa a todos los fórmulos que trabajaban con vos. Este copá, el otro pelotudo Feynman. ¿Eh? Digo, trabajan de nivel... Ese es el golpe que están construyendo. Saben que vamos a una situación trágica, el gobierno necesita extremar los cuidados, extremar las medidas. Excelente, Axel Kicillof. Con el planteo que viene, que viene haciendo. Y en la capital, bueno, Dolce Farmiente. ¿Está, muchachos? Yo sé, ¿saben qué por qué digo está? Porque en la vida anterior yo estoy convencido que era un negro que vivía en el barrio sur de Montevideo. Y los uruguayos dicen ¡Tá! Entonces eso me quedó de ahí, el ¡Tá! No sé dónde carajo lo saqué, debe ser de ahí, ¿no? Pero, bueno, de esto se trata. O sea, trabajan el desmadre como forma de golpe político, sabiendo que vamos a los peores momentos. con un enorme grado de irresponsabilidad política. Ya hay provincias con su capacidad sanitaria saturada, desbordada. Ahora vienen las fotos que nunca queríamos ver, que es la de las fosas. La de las fosas en tierra, fosas comunes. Vamos a volver a ver fosas comunes. Pero a mí, ¿quién para atrás de las fosas comunes, hijos de puta miserable? ¿Qué porquería? Ayer, qué asco me dio escucharlos hablar de la propiedad privada. ¿Qué propiedad privada me hablas? La doctrina social de la iglesia, compañero Berni, es muy clara, está atrás de todo el marco legal vigente. Sobre todo bien particular está grabada una hipoteca social. Sobre todo bien particular está grabada una hipoteca social. Esto dice el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales de cada continente. Esto es el magisterio más profundo de la iglesia. Los bienes son míos en tanto y en cuanto el conjunto de la comunidad no los necesite. ¿Te gustó, chabón? ¿Eh? ¿Qué te haces el Bolsonaro? Ahora, dejate joder. ¿Estamos? No me gusta eso. ¿Querés que discutamos las reformas urbanas y las reformas agrarias? Dale, hagamos un ring. No sabés ni cuántas hectáreas tienen la Argentina. ¿Cuántas hectáreas de tierra productiva? ¿Quiénes son los dueños, personas físicas o jurídicas de esas hectáreas? ¿Cómo se reparte la producción? ¿Cómo se modificó? ¿Por qué no somos, no tenemos soberanía alimentaria en un país que produce alimento para 400 millones de seres humanos? Bueno, estamos realmente llenos de debates profundos, sesudos. Ayer hubo una reunión por la hidrovía, ¿no? En el programa de Longo Verde esta mañana se cagaban dos risas. Los gobernadores se juntan por la hidrovía. Qué hijo de puta, ¿eh? Hay que ser basura. Todos sabemos lo que pasa para el Norte. Todos sabemos lo que significa el contrabando. Todos sabemos lo que significa el tráfico de drogas. Todos lo que sabemos es que existe una necesidad imperiosa de controlar el tráfico de la hidrovía. Y se hacen los pelotudos. Siempre operando para el poder. En política están los intereses y los grupos concentrados de la economía de las élites dominantes y los intereses del resto del pueblo argentino. Clases medias, trabajadores, humildes. Bueno, en todos los campos es así. Cada vez que abren la boca lo de Cambiemos, lo de Clarín y lo de la Embajada de Estados Unidos para defender al 1% de la sociedad argentina. Que no te trafiquen la cabeza y no te trafiquen el corazón. y que siempre tengamos la esperanza de construir lo que nos merecemos, una patria para todos. Hasta mañana, che. Disculpen el enojo. Ah, y vos, boludo, del que hablé, que estás haciendo esa cagada de las tomas, cuídate, porque te voy a invocar. Te voy a invocar públicamente y vas a ver el despelote que se va a armar. Hasta mañana. ¡Gracias!